Una barroa coa para empleados y familia, que yanqui, ¿no? Pues a mí me va a hacer genial, yo soy de que la empresa se ha asistido un poquito. Sí, y de que nos juntemos para divertirnos y no para trabajar. Ya veréis lo gracioso que es mi marido. Pues al mío no me dejéis que se acerque a la barroa coa, que nos quedamos sin hamburguesas. No te olvides de leer un balón, es la mejor forma de tener a los niños controlados. Un balón y dos porterías. Por cierto, ¿cómo vais? ¿En coche? Sí, claro, si queréis os pasamos a buscar, no hay problema. Oye, Sandra, ¿y tú no piensas venir? No pasa nada por no tener pareja, eso que te llevas. Bueno, en realidad sí que tengo pareja y una niña preciosa.